Hola gente, ¿cómo están? Y bienvenidos a Chisme Express, esa hermosa sección del canal donde ponemos pequeños chismecitos para poder traer un video ya de 8 minutos y poder monetizar chido, cómo no. Resulta y resalta que el día de ayer nos banearon a la rata noruega, mejor conocida como el Rubius, debido a lo que parece ser la teoría más fuerte, que es lo que yo creo, problemas de comunicación entre Sega y Twitch. Y el principal culpable se podría decir que es Sega, ¿no? Resulta y resalta que ayer el Rubius durante un directo se puso a jugar Sonic Frontiers, un juego nuevo que va a sacar Sega sobre, pues, válgame la chingada, Sonic, no va a ser de Mario, ¿no? Pero se puso a jugarlo y Twitch, pues, baneó al Rubius por estar streameando contenido que no estaba permitido ser streameado en la plataforma. La teoría que más suena, y les digo, y es parte también de mi teoría, es que la gente de Sega le mandó un comunicado, un memorándum o lo que sea a la gente de Twitch diciéndole Oye, ¿sabes qué? Cualquier cabrón que veas streameando Sonic Frontiers antes de esta fecha, me le cortas la cabeza. Y después la junta directiva de Sega empezaron a platicar así como que, oye, ¿qué pedo con el marketing? A un güey dijo, ¿qué le parece, señor, si le mandamos unas keys de stream del juego a algunos streamers para que se pongan a streamear un día antes del release date? Y para crear el hype. ¡Oh, sí, qué buena idea! ¡Mándenselos en chinga! ¡Ahorita, señor! Y, pues, a Don Pendejo se le olvidó que a los de Twitch le habían mandado un mensaje diciendo de que, oye, cabrón, este, pues, baneame a todos. Y, pues, terminaron baneando al Rubius, ¿no? Todo el mundo se enteró, o la gran mayoría de la gente se enteró, por la página de Streamer Bands, que es una página de Twitch en la que van poniendo las veces que un streamer ha sido baneado. Este fue el primer ban del Rubius en cuatro años que lleva en Twitch. En Twitch. Y, pues, fue por un problema de comunicación, ¿no? Después, el Rubius pone, SEGA hoy me ha mandado un código del Sonic Frontiers en el email. Me dicen que no hay embargo. O sea, que, pues, no hay pedo para streamearlo. Y que lo puedo streamear ya. SEGA procede a banearme de Twitch. ¿What the fuck? Y, afortunadamente, pues, es el Rubius. Es un titán en la plataforma. Y, pues, estará bien conectado. Aparte de que la gente de SEGA se ha de haber movido bien cabrón. Y, a la hora y veinte minutitos, yo soy pro redondeo, pues, terminaron desbaneando al Rubius, ¿no? Entonces, fue un bancito de una hora veinte. Afortunadamente, no escaló a mayores. Pero, pues, cagada por parte de SEGA, la verdad. Y, pasando al siguiente chismecito, resulta y resalta que a mi compadre Grady White, al hijo de la chingada, me lo terminaron arrestando al cabrón. Pone un tuit en el que pone, banda, me arrestaron y acabo de salir de prisión. Entre paréntesis, real. Hagan sus preguntas. A mí me gustaría preguntarte. ¿Te hicieron algo feo, güey? ¿Necesitas un abrazo, cabrón? ¿No te volvieron la perra de nadie, güey? O sea, ¿ya te hiciste prueba de hepatitis C, güey? O de algo así. Cabrón. No, pero ya, en serio. Parece ser... Bueno, o sea, sí fue así. Grady hizo un directo el día de ayer, antes de ayer, por ahí, no me acuerdo. Hablando sobre este pedo, sobre que, pues, lo terminaron agarrando, se lo llevaron al bote y la chingada. No más que, pues, don chingón, se le ocurrió borrar el pinche directo, ¿no? Y, pues, quitarle el contenido al tartaja porque, pues, este hijo de la chingada es egoísta y no piensa en uno. Chinga madre. Pero, bueno, afortunadamente fue algo, parece ser de uno o dos días, güey, y ya está. Ah, afortunadamente, pero espero que, pues, no te haya pasado nada, güey. Neta, en serio, hazte una prueba de hepatitis C o algo así, güey. Está, no sé, está cabrón, güey. O sea, no más. Yo te recomiendo, güey, si quieres. Y en el último chismecito del día tenemos algo que yo ya me había enterado. Esto es de la semana pasada, güey. Nada más que ha ido actualizando la persona envuelta en esto conforme van pasando los días. Y ya saben que cuando pasan cosas de salud con los streamers, pues, son temas que a mí me gusta mucho comentarlos porque, pues, enfermero y la chingada, ¿no? Y, pues, resulta y resalta que hay una VTuber, güey, que se llama Emi Cookies, que la neta no me suena de ni madres, güey, la verdad. Pero, pues, se ve que es conocidilla. Y puso, o conocido, no sé qué tenga entre las piernas, güey, la verdad. Puso, me accidenté. Mañana les cuento. Al día siguiente pone, sigo sin dormir, carita triste, como que todavía no pasa nada. Sigo esperando a que en este jodido hospital me pongan puntos, ¿no? Toda encabronada, topiqui. Pone, después de 14 horas en el hospital, pude salir. Mañana tengo cirugía por fractura. La reconcha de la lora. O sea, sigue sin decir a qué fue debido a la... O sea, qué llevó a la fractura, pues. Ya está repetido, perdón. Estoy a nada de cero, pero a deseenme suerte. Ando nerviosa. Y, pues, sube una foto del catéter. Le pusieron un 18, güey. Bueno, es que es ortopedia, güey. Las cirugías de ortopedia ocupan un 18, sí o sí, güey. Chale, güey, pobrecita, mendigos, enfermeros culeros, güey. Un catéter 18, tag, tag, pónganle un 20, pónganle uno rosita, güey. No, pero es de ortopedia, sí necesita algo grande. Después, el mismo día, más tarde, pone... No me operaron. Llevo horas esperando en ayuno para que me digan que no vino el cirujano. Lo peor es que sigo teniendo que aguantar este dolor hasta mañana. Y después de ese tuit, mucha gente empezó de que pinches... Y la típica, ¿no? Pinches médicos de mierda, que no sé qué. Ganan un chingo y ni trabajan, ni la ven, bla, bla, bla. Ok, ya saben que a mí me gusta funcionar como abogado al diablo. Y yo normalmente siempre defiendo al barrio, güey. Y yo siempre defiendo al gremio, güey. Porque pues soy del gremio a la chingada. Y sí que es verdad que pues hay mucho médico, hijo de la chingada. Yo eso no se los niego. Yo soy el primero que los revanca ahí. Yo soy el primero que los va a defender en esa cuestión. ¿Cuál es la cosa? Viendo la foto de la operación siendo un éxito. Porque después pone, la operación fue un éxito. Cuando recupere, vuelvo con los streams Viendo la foto, a mí honestamente Me parece hospital público Y pues Desafortunadamente la pública Dentro de todas las cosas Malas que están en el En el mundo de la salud pública En el sistema de salud público Algo de las tantas cosas Que están mal, es el hecho de que Muchas veces nomás tienen a un cabrón Para atender a toda la puta población Entonces, ponele No, tendríamos que ponernos a sacar Fechas y la chingada Pero ponele tú, güey, que A ella le iban a operar, no sé Un viernes, un sábado Y pues, curiosamente Bueno, un fin de semana, y pues curiosamente Los fines de semana nomás tienen a un pinche cirujano Y pues fíjate tú que casualidad Que pues al cabrón le terminó dando una pinche Intoxicación alimenticia O lo atropellaron también Al pobre hijo de la chingada, entonces pues si no está El único güey que atiende el fin de semana Pues cómo chingado Se pretende atender al resto de la población Si no está el güey que atiende, ¿no? Y pues no es culpa del médico Es problema del sistema de salud Es algo que ya hemos comentado mucho En mis streams Muchas de las cosas malas Que te pasan en el hospital No es porque la enfermera O el médico O el enfermero O la médica O la médico, perdón Eh, sean unos hijos de la chingada Que sí hay algunos que son unos hijos de la chingada Pero normalmente el problema es el sistema, güey Que está tan de la chingada Que está mal planteado Que está corrupto Que está mal, güey O sea, el sistema de salud público Especialmente en Latinoamérica Es basura, güey O sea, tiene cosas buenas Porque pues obviamente no Todo va a ser malo Pero son tantas cosas malas Que pues No es como que haya sido No creo que haya sido culpa Del cirujano A lo mejor Y sí, güey A lo mejor el cirujano Es un hijo de la chingada Y se fue de biches El fin de semana Andaba crudo Y le dijeron Doctor, tenemos una pacientita Que necesita que la operen Y es como que Ah, pues que se chingue, güey Mañana Porque estoy hasta el culo Puede que sí, güey Pero lo más probable Navaja de Oakman El sistema de salud público Es una porquería Está mal planteado Está de la chingada Pues muy probablemente A este cabrón Que es el único güey Que le toca atender El fin de semana Al ortopedista Nomás tienen uno Y pues el vato Pues no pudo asistir Por lo que sea Se le murió su perrito No sé, güey Lo arrestaron el día anterior Y pues valió madre, güey Pero pues bueno Pronta recuperación Para Amy Cookies Le deseo lo mejor Ojalá no le quede Ninguna secuela Después de la cirugía Y pues un besote Para ella Y para todos ustedes Espero que el video Haya sido de su agrado Y nos vemos Pues en el próximo video editado Chao Chao Chao